hola hola perdón este esa es la continuación del vídeo anterior este se acabó la batería en uno de mis teléfonos en la memoria entonces bueno aquí nos quedamos la memoria de mi teléfono terminó esta es la parte 2 de la video ok así quedamos aquí aquí el seguimiento ok esta es la final de esta design the final what do you think? I like it this is so pretty me encantan estos candelabros so beautiful me encantan están hermosos como ven están hermosos les gusta? they are so pretty now let's let's see how with red color we like let me finish this the other like it's like brown golden brown is brown beat is crystal also let's do this fast we use the same technique vamos a hacer estos bien rapidito para ver cómo se vería en este estilo en estos colores en este color un poco bien rapidito usamos la misma técnica sencilla espero que todos estén mirando bien aquí y uno más vamos a hacer la mitad de un arete solamente para mirar cómo se ve ok si les gusta bueno pues ya sabemos cómo va a quedar let's we are going to do only one earrings in this color and one earrings with the red one in just to see how it looks okay just to have an idea which one is better so as you see we are designing here ok remember the end of the loop goes to the back recuerden que al final del loop del bucle va hacia atrás para que se vea mejor el mejor el acabado o sea se vea mejor de frente cuando usen su arete ok vamos a ver ya casi ya casi ok muy bien este es un poco más cortito pero también se mira super cute this is a little shorter but it looks so pretty also now what happen if you do que pasa si hicieron este before what happen what happen if you do if you did this one yeah we can fix this one ok si hicieron este si lo podemos arreglar ok just un loop this one vamos a deshacer el bucle o el aro con esas pinzas con estas mismas también lo vamos a poner un poco más derechito ojalá que no se nos quiebre el hilo hopefully hopefully we don't break the the middle now we need to go this way the way the way go this way ok ven como hicimos y lo arreglamos estamos al contrario we are up to the contrast to the loop ok ok let me open the loop a little bit vamos a abrir el bucle eso podemos meter aquí to the other way al otro lado para que quede el final hacia atrás so the end of the loop goes to the back ok 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 vamos a abrir aquí vamos a poner el otro arete para ver cómo se ve vamos a poner el ok let's go to the let's put the other ear wire so ok vamos a cerrarlo bien i don't feel it's good ok ok what do you think on this one no white color not too yellow not too golden more natural colors right and it's longer let me see on this me compré es compré voy a tener que les finish del red one vamos a terminar el rojo muy rapidito aquí tenemos que tener un poquito de cuidado cuando yo estaba tratando de hacer de poner este este alfiler aquí pues no entraba so we need to be careful with the pin because some pins are so big and wired and it's not fit here oh it fits oh wow let me see this one oh this one too okay i tried i guess one of the other pin and it was it was not fit but i only have okay let's try this one then okay i was trying to explain um if the pin it doesn't fit you can always use also wire like this one you can use this you can find this one is artistic wire in 20 gauges and also you can use this one but i like to use this kind of wire to do the wire wrap more than the simple loop because it's more soft it's softer so you can just do the wire wrap better and because the simple loop you can use something that is harder okay este estaba explicando que este alambre me gusta mucho usarlo que es el alambre que uso para hacer mis anillos ese se llama artistic wire lo pueden encontrar en eti.com o en online este me gusta mucho lo uso para hacer lo que es el alambrado cuando le hago el alambrado es más que para hacer los bucles sencillos porque es un poco más suave para los me gusta mucho el book para hacer el bucle sencillo me gusta más usar algo más duro pero si quiero usar algo que es más como más flexible uso este tipo de alambre lo que yo pensé que no iba a funcionar porque yo traté los otros alambres como este es y no entró este centro pues vamos a usar este ya que necesitamos uno pero bueno ojalá que me funcione algún otro porque aquí si no pues no sé cómo le vamos a hacer aunque ojalá que me funcione este vamos a hacerlo ya que tenemos poco tiempo y hacemos la misma técnica para acá hacemos la vuelta vamos a hacer la misma técnica we do the same technique as always we can do this one okay well just finish this one first remember don't use the same same way look has to be the contrast acuérdense no usar el mismo lado el mismo manera el anillito tiene que ser lo contrario solo pescamos de esta manera so take with you to this look this face and go this way this way this way okay cut cortamos okay simple loop hacemos el bucle okay back vamos a hacer de voladita vamos a hacer muy rápido los otros pedidos cortamos casi terminamos el último diseño acuérdense que pueden usar cualquier tipo de bits este pueden usar de gotitas pueden usar cualquier color pueden usar perlas cualquier cualquier que tengan ustedes a la mano cualquier color cualquier este color favorito que ustedes tengan de preferencia para mi gusto sería algo pequeño una piedra una cuenta pequeñita porque estas candelabros están están pequeños pero si a ustedes les gusta lo grande lo tosco todo lo que ustedes quieran mientras sepan hacerlo aquí ustedes pongan todos sus gustos todos son diseñadoras diseñadores y ustedes hagan las cosas a su gusto remember that you can do whatever you want you can design your own yearly you can do you can use any color any bit you can use pearls you can use glass you can use a roski you can use the drop beads you can design whatever you want you can design whatever you want everybody is different everybody has their own style at least you can use the drop beads at least you know how to do it you can find all these tools online but also you can use this um um on michael's hobby lobby walmart sometimes you can find some things but usually i buy michael's i like michael's and hobby lobby etsy.com ok this is the last one the red one oh my god i like this one como ven me encanta el rojo así como para el verano para la playa para alguna fiesta con una camisa roja for the summer for the beach for a party with my friends this is very elegant this is like i don't know like for crazy happy hot ladies this one is like normal day classic lady elegant to this one i don't know what do you think oh my god i love them todos me encantan voy a tener que poner todos en mi tienda porque todos están hermosos quiero compartir todos estos diseños con mis clientes i want to add all these designs with my customers in my shop with my shop gavits at etsy.com wow thank you for watching this for watching this video don't forget to subscribe okay we have a lot of plans we have to design more okay please leave your comment what do you want to to see in the future um do you have anything in mind what do you want to learn what do you want to learn what other color do you want to see anything in special okay very very fast i have some pearls that i bought i brought recently i need to make some earrings for wedding any special design uh do you have anything in mind let me know okay in gold in sterling silver something short something long something classic any comment please leave any comments don't forget to subscribe and see you next time no se les olvide dejar un comentario que quieren ver a les mostré las perlas necesito hacer unas perlas este para mi tienda entonces este si tienen algo algún plan si lo quieren ver en color oro si lo quieren ver con plata algo sencillo a lo largo algo cortito déjenme saber en sus comentarios por favor no se les olvide compartir mi vídeo gracias por mirarme gracias por estar conmigo este y muchas gracias que tengan un hermoso día hasta luego bye bye